El alcalde de la Municipalidad Distrital de Chicama, Julio Pérez Cabrera, acompañó al burgomaestre provincial de Ascope, John Vargas Campos, en su visita a la ciudad de Trujillo, a fin de exigir la resolución ministerial para el Complejo Policial Peiján. Lo bueno es que nos unimos todos los alcaldes de la provincia, acá no hay política, no hay nada, lo importante es que lleguen a la población, se solucione la inseguridad ciudadana, el respaldo del general es de ir a la zona, a la provincia de Ascope, que eso es lo que tienen que hacer, porque muchas veces los trabajos en oficina no ven la realidad de nuestro problema. Vamos a hacer una visita, van a hacer una visita especialmente a la provincia de Ascope, de ahí irán a todos los distritos de la provincia y cada encargado de seguridad ciudadana va a presentar el diagnóstico situacional de la inseguridad ciudadana, con el mapa del delito, los puntos o áreas donde se incide más la delincuencia, y es así como ellos tienen que estar informados, y pedimos siempre el apoyo. Por otro lado, la autoridad dio a conocer que la comuna que representa será reconocida por el Consejo Regional de la Libertad por liderar, en la provincia de Ascope, el ranking de ejecución de proyectos de inversión en el 2019, con un 83,5%. Pérez Cabrera también hizo referencia al éxito que tuvo la Gran Marcha por la Paz, que se realizó en el centro poblado Chiclín, con el objetivo de concientizar la participación de los vecinos en la seguridad ciudadana, informando cualquier acto sospechoso o indicios de actos delictivos en la comunidad. Se organizó una marcha por la paz en Chiclín, porque ahí hubo dos muertos, y para qué la gente ha respondido, la Juve, la misma policía, la fiscal de la provincia de Ascope, todos nuestros, este, todos nuestros, este, personas que trabajan, nuestros funcionarios, regidores, y ha habido, pues, una buena, digamos, este compromiso de todos para poder dar solución. El alcalde finalizó diciendo que la mejora, tanto en lo que respecta a la seguridad ciudadana, como otros puntos en beneficio de la población, solo se logrará con un trabajo en conjunto. Tenemos que hacer un trabajo a nivel regional, luego provincial, distrital, tenemos que mantenernos unidos todos, ¿no? Es la única manera de afrontar el crimen organizado. Yo creo que aquí se está haciendo un buen trabajo, lo importante es reforzar cada vez más, y llegar más a la población. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!